Para hallar el mínimo común múltiplo, primero vamos a escribir los números por este lado, así. Y ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, 14 entre 2 es exacto, así que entre 2. 18 entre 2, 9. 14 entre 2, 7. Como ya no se puede entre 2, ahora probamos con el 3. Y sí, ¿verdad? Sí hay uno que se puede entre 3. El 9, 9 entre 3, 3. 7 entre 3 no es exacto, por eso baja igual. Ahora de acá, el 3 todavía se puede, ¿verdad? De nuevo entonces entre 3. 3 entre 3, 1. 7 entre 3 no es exacto, por eso baja igual. Ahora de los que quedan, ninguno se puede dividir entre 3, tampoco entre 5, pero sí entre 7. Los 1 solamente bajan, ahora 7 entre 7, a 1. Y siempre que quedan puros 1, ahí termina. Y ahora se multiplican los que quedaron por acá. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Y 18 multiplicado por 7 resulta 126. 126 sería el resultado. Pero no olvides que la respuesta también se puede colocar de otra forma. Acá vemos que solamente aparecen el 2, el 3 y el 7. Así que acá con multiplicación. Ahora el 2 aparece una sola vez, por eso exponente 1. Pero cuando es exponente 1 ya no se coloca. El 3 aparece dos veces, exponente 2. El 7 aparece una sola vez. Listo, así también podría haber quedado la respuesta o desarrollado como acá. Y listo, resultado 126. Y listo, cada 1.